Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos Señor de todo mal. Dulce Cristo dominico, Cristo del amor, bendícenos y bendice a Guatemala y al mundo entero. Les presentamos queridos hermanos la capilla provisional del Cristo del amor. En donde resguardará esta valiosa joya durante aproximadamente cuatro meses en lo que restauran su capilla tradicional. Listo. 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 Listo.